En cuanto le vi, ay yo me dije para mí, es mi hombre, oh hombre Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy, a mi hombre No puedo pasar, una noche sin pensar, en mi hombre Si me ofrece su amor, ay le perdono lo peor, a mi hombre Y es así, es mi macro, chigolón, pero no importa porque así le quiero yo